Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, que comenzamos con la licenciada gerontóloga Silvina Fernández Bertejen, directora de Ginko Darle Vida a los Años, a quien convocamos para que nos hable sobre qué es y a qué se dedica esta empresa, sobre cuál es la importancia de prepararse para cuidar al adulto mayor y cuáles son los cursos que allí se brindan. Chico, la verdad que nace a partir de querer dar un nuevo enfoque a todo lo que se refiere a las personas mayores. Me parece que más allá de que el protagonista es el adulto mayor, me interesa también la familia, su entorno, las entidades o los diferentes servicios que se dedican a brindar para las personas mayores y su entorno. Hoy lo que estamos haciendo mucho hincapié es en las capacitaciones. Creo que es una herramienta sumamente importante, tanto para la persona que atiende a la persona mayor, como también al profesional, como también a un servicio, que es gerenciar un servicio gerontológico, de qué se trata. No es solamente el número, sino que hay un tema humanístico. Y que es lo que yo más estoy haciendo hincapié. En una atención no solo personalizada, sino también humanizada, que no es lo mismo. No solamente tenemos que hacer el foco en la persona mayor, que sí, obviamente, es nuestra protagonista, sino también esa persona que está involucrada en la atención de las personas mayores, debemos tenerla en cuenta, porque también es un ser humano, que le pasan cosas, que le atraviesan cosas, y la tenemos que formar, capacitar, que se conozca cuáles son sus límites para atender. No todos estamos preparados para atender a todos nuestros mayores con las patologías que tengan. Porque más allá de una patología física, existe lo que es la parte psicológica, lo que es la personalidad, lo que es la sociabilidad. Hay que tener un montón de cosas, siempre para tener en cuenta cuando vamos a ofrecer nuestro servicio a esa persona, o a ese grupo familiar, o a ese grupo etario de personas mayores. Lo importante en la capacitación, uno de los temas que referimos es conocerse. ¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a atender a esa persona? Tenemos que conocer a esa otra persona, porque no todos estamos preparando para atender con patologías, por ejemplo, como una demencia. A veces es muy difícil las personas que tienen demencias. No todos estamos capacitados, ni todos podemos, por experiencias, vivencias, tenías que traemos con nosotros, a veces hay cosas que nos ponen agresivos, entonces nosotros no podemos atender a esa persona. Tenemos que saber un límite y decir, mire, yo atiendo hasta aquí. O este tipo de personas, yo no la puedo atender. Pero bueno, juega la necesidad, ¿no? También. Estamos terminando justamente el curso de asistentes de cuidados para personas mayores, el curso de dinámicas de estimulación cognitiva módulo 1, que es para pacientes que apenas tienen un deterioro cognitivo leve y se abre para el año que viene el módulo 2, que es para ya problemas mayores de complejidad y hasta de demencia, ¿no? ¿Cómo poder estimular? Se puede. No es que por si uno tenga una demencia 3, no puede estimularse. Se lo puede conectar con alguna cuestión de que tenemos que conocer, lo que es, por ejemplo, la historia de vida de esa persona. Y el otro curso que acabo de terminar la noche fue el curso de gerenciamiento de servicios gerontológicos, que de verdad para mí fue el primero y un desafío importante, porque estamos hablando de que estamos con un nivel de personalidades que ya aparte de ser todos profesionales, están manejando muchos de ellos servicios gerontológicos. Entonces nos hemos encontrado que de pronto, con gran alegría, realmente han tomado muy lindas herramientas y han valorado que había cosas que, siendo administradores, siendo médicos, vino bien refrescar algunas cosas que, y actualizarse. Porque estamos en un proceso donde minuto a minuto emergen cosas nuevas, hasta de la salud digital, cosas que a veces desconocemos y que tenemos que conocer porque nos agiliza y nos mejora ese día a día. Por ejemplo, en salud digital estamos con el tema de la tecnología, el teléfono. Cómo podemos conectarnos con un otro. La virtualidad con la pandemia ha venido a tenerse y las personas mayores han quedado un buen día por aisladas. En algunos lugares más que otros, por miedos, por protección, pero hemos complicado algunas áreas porque la soledad ha estallado un poquito y ha emergido problemas de salud complicados. Entonces la tecnología nos ha ayudado a conectar, a mirar la cara de nuestro ser querido, de escuchar el tono de voz de esa persona. También están los botones de alarma, que sin querer una persona que todavía no quiere tener línea en la casa, pero puede tener un botón de antipánico. Entonces se pulsa y activa a alguien que le llama por teléfono y le dice ¿en qué la puedo ayudar? Y en esta oportunidad el doctor Leonardo Sande nos aconseja qué alimentos debemos consumir en esta época del año. En esta época del año, donde el calor nos apremia, es ideal para consumir productos, alimentos y recetas que tengan mayor cantidad de frutas y verduras. Las frutas y las verduras son alimentos que van a aportar mucha agua, lo cual es ideal para evitar la deshidratación cuando la temperatura aumenta. También tiene un gran aporte de fibra, importante para el tránsito intestinal, evitar varias complicaciones intestinales. Son ricas y excelentes en vitaminas y minerales, tan necesarias para una alimentación saludable. Hay que ser astuto y ubicar estos alimentos, frutas y verduras en varias comidas del día. Comenzar el desayuno con jugos de frutas, en el almuerzo muchas verduras, ensaladas, también podemos agregar frutas como colaciones y también en otras recetas en la cena. Alimentarse de forma saludable y de forma balanceada implica el consumo aproximado de 5 porciones de frutas y verduras diarias. Realmente es un consejo y les recomiendo consumir esta cantidad. Vayan al mercado, coman y consuman productos de estación que son los que no tienen conservantes y lo que aportan mayor beneficios y mayor cantidad de vitaminas y minerales. De esta manera y de vacaciones, podemos ir preparando, educando y mejorando nuestros hábitos. Utilicen las vacaciones como un momento de crecimiento, de aprendizaje, mejorar sus hábitos. Es el momento del año donde tienen más tiempo, donde pueden dedicar mayor atención en sus alimentos, sus productos y mayor atención al cuidado de la persona y el organismo. Para saber cómo se pueden clasificar las patologías de hombro, nos informamos con nuestra asesora, la doctora Jaqueline Morales. La podemos clasificar en patología de la articulación o patología de partes blandas, que es la que conocemos habitualmente como patología de manguito de los rotadores. En primer caso, la articulación del hombro es la única que no sufre una artrosis primaria, como lo pueden sufrir las demás articulaciones de nuestro cuerpo. Pero sí, si nosotros tenemos un golpe, un accidente, ahí se forma una artrosis secundaria, en donde hay un sufrimiento articular, con un crujido, con un criqueo de la articulación. Asociado a esto, la tendinitis del manguito de los rotadores, o si es generalmente de supraespinoso o infraespinoso, la cual es muy dolorosa, tiene una recuperación increíble con la medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque trabajamos sobre la parte tendinosa del manguito de los rotadores, tanto en la porción superior como en la porción inferior, la cual hace que los tendones vuelvan a recuperar la amplitud de rango y eviten tener el componente nocturno que hace que el paciente no lo deje dormir. Porque lo que dice el paciente, doctora, el dolor me espera en la cama. Es una patología muy difícil de sacar con medicina convencional y el consejito que les quiero dejar es que no dejen ante una patología de manguito de los rotadores el hombro quieto o el hombro invalidado. Traten de moverlo, traten de realizar fisioterapia y concurran a médicos competentes en el área de medicina regenerativa que le van a solucionar el problema. Sabino Montenegro, director de Residencial la Estancia y presidente de Integra Residenciales, brinda hoy recomendaciones para evitar y prevenir contagios de la nueva variante Omicron a directores de Residenciales, familiares y residentes. Hola, ¿qué tal? Desde la Asociación Integra Residenciales queremos recomendar a todos nuestros residentes y a sus familias a suspender las visitas y las salidas por los próximos 15 días. Esto es debido al avance de la pandemia que en los últimos días ha afectado a decenas de centros de nuestra asociación. Se vienen duplicando semana a semana los contagios en los residenciales y vemos comprometida nuestra atención debido a que los funcionarios, los que trabajamos en dichos centros, al estar contagiados, tenemos que hacer una cuarentena obligatoria entre 7 y 10 días. Hasta el día de hoy, esa situación viene siendo controlada, pero hemos estudiado y nos han recomendado los técnicos que estudian la pandemia de que hagamos este esfuerzo por estos próximos 15 días en suspender las visitas y las salidas. Hemos recibido con agrado de las familias que han estado de acuerdo en esta situación y en esta recomendación que estamos haciendo desde la asociación para los más de 110, 115 residenciales que la integran, para las más de 2.500 personas que cuidamos. Es un pedido también desde nuestra asociación para cuidar a quienes son muy necesarios y quienes han trabajado mucho, que son las personas que cuidan, los cuidadores que trabajan en todos nuestros centros de larga estadía. Así que para cuidarlos a ellos tenemos que hacer este esfuerzo de suspender las visitas y las salidas por los próximos 15 días. Muchas gracias por su atención, como siempre, por la comprensión que han tenido las familias y estamos a la orden y estaremos informando, como siempre lo hacemos, a toda la ciudadanía, a todos nuestros residentes y a todos los familiares, como siempre lo hacemos. Muchas gracias y a la orden como siempre. Presentó CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. Para mi familia, siempre lo mejor. A la hora de viajar siempre es necesario contemplar algunos elementos básicos y en Galiot tenemos todo lo que no debe faltar en su auto. Estos elementos son caja botiguín para medicamentos, botiguín completo para seguridad vial, guantes de látex y nitrilo en color azul tradicional o en color negro y tapabocas descartables. Y para que el viaje sea más placentero tenemos protectores almohadas para el cinturón de seguridad y una práctica cómoda y liviana almohada cervical de viaje. Consulte por estos productos al 092-133-700 o solicítelos en nuestra web de www.galiot.uy Lo que importa no son los años de vida sino la vida de sus años. Una propuesta que marca la diferencia Atención profesional integral Un hogar de ambientes cálidos rodeados de naturaleza La salud, el confort, la contención El respeto y la seguridad de las personas mayores es nuestro compromiso Su bienestar es tu tranquilidad Dejalos en buenas manos Hotel Residencial La Estancia 097-77-4000 www.laestanciaresidencial.com.uy Y Lionel Chávez se refiere hoy a otro de los productos naturales del laboratorio Farmeko Nos habla sobre el arándano rojo Uno de los productos que tenemos para las infecciones urinarias es el arándano rojo Ese producto hecho con esta fruta Fruta que tiene propiedades que ayudan a combatir y a prevenir infecciones urinarias Por eso si usted padece de infecciones urinarias recurrentes lo invitamos a consultar y estamos a las órdenes para sacar cualquier duda respecto a este maravilloso producto Presentó Jingo Darle vida a los años 095-003-670 www.gingopm.com.uy Es muy importante que a la hora de realizarnos un blanqueamiento dental este procedimiento sea supervisado por un profesional así lo expresa nuestra asesora la doctora Laura Sánchez Cada vez más las exigencias estéticas son mayores tanto para mujeres como para hombres y eso es muy bueno porque también la odontología se ha llornado y hay muchos muchos tratamientos para embellecer la sonrisa En esta oportunidad vamos a hablar de los blanqueamientos que si bien siempre decimos que tenemos dos caminos un blanqueamiento que se hace con cubetas en el domicilio del paciente y el blanqueamiento con resultados inmediatos que lo hacemos en el consultorio con la aplicación de un gel y la aplicación del láser Eso es muy beneficioso porque el paciente en media hora ya tiene el tratamiento culminado y sale con su sonrisa renovada con más luminosidad y más blanco como le gusta al paciente Lo que sí queremos aclarar es que en el mercado hay muchos productos hay muchas opciones y lo que le queremos comentar es que un blanqueamiento no puede agredir la superficie del diente porque eso genera porosidad y genera un efecto rebote hablando bien claro que después es contraproducente para la pieza dental Entonces si bien los blanqueamientos dentales son muy recomendados y no va a tener el paciente ningún tipo de problema tienen que ser tratamientos que con mucho cuidado se apliquen y no agredan la superficie del esmalte dental Por eso es muy importante que al momento de decidir hacerse un blanqueamiento dental no duden en realizarlo pero que siempre esté bajo la supervisación de un profesional que guíe su tratamiento y que le recomiende el más adecuado para usted Presenta Casmu Elegí lo mejor para vos y los tuyos Casmu Estamos para cuidarte La doctora Gabriela Novello responde a interrogantes sobre cuáles son las técnicas de tratamiento para lograr un abdomen plano Bueno esto tiene que ser mediante un equipo interdisciplinario en donde el médico especializado en adelgazamiento forma un rol importante para lograr el descenso ponderal de esta zona dado que los resultados quirúrgicos son exitosos una vez que el paciente bajó de peso y obtenemos un abdomen flácido con piel flácida y una lipodestrofia que es en realidad adiposidad localizada Cuando el abdomen es globuloso con un abdomen con mucha grasa o mucho tejido adiposo y una protrusión de lo que es el contenido intraabdominal ahí tenemos que saber decirle al paciente que primero debe bajar de peso para que esté en oportunidad para el procedimiento quirúrgico Dentro de los procedimientos quirúrgicos contamos con procedimientos menores a mayores y dentro de los menores está lo que es la lipoaspiración que digo menor si bien es un procedimiento quirúrgico es dentro de todos lo que tiene una recuperación más rápida consiste en abordajes mínimos y se realiza la extracción mediante cánulas a nivel de la zona lipoaspirar dentro de estas zonas pueden ser múltiples ahora nos estamos focalizando en el abdomen en donde se puede lipoaspirar lo que es la zona periumbilical supraumbilical flancos y realizar la marcación abdominal mediante la extracción de tejido adiposo mediante cánulas la clave es que con la lipoaspiración no es la técnica de agazamiento sino que es la técnica de remodelación abdominal sacando ese excedente adiposo que no se logró bajar con la dieta y el ejercicio ¿si? otra técnica que me quiero centrar hoy es en la abdominoplastia con lipoaspiración este procedimiento logra excelentes resultados en donde se logra sacar esa flacidez cutánea que hay muchas veces supra e infraumbilical con excedente adiposo y cutáneo así que también muchas veces los pacientes asocian una diástasis de los rectos quedando en este caso de los pacientes con un abdomen glóbuloso acá la técnica es realizar una incisión a nivel suprapúbico logrando resecar todo ese tejido reposicionando el ombligo asociando muchas veces técnicas de lipoaspiración y sobre todo lo que hay que hacer en estos casos es la aplicatura de los rectos y hago mención en esto porque una abdominoplastia sin aplicatura de rectos no va a tener buenos resultados en el correr de la evolución así que la clave está en realizar la aplicatura de los rectos en donde los músculos rectos tienden a distenderse y a separarse entonces para que quede un abdomen plano los músculos deben unirse y aplicarse en la línea media y muchas veces se requiere asociar otro tipo de aplicaturas a nivel de lo que son los oblicuos con el tratamiento de la musculatura con el tratamiento de la resección del tejido adiposo mediante la hipoaspiración y el tratamiento de la flacidez cutánea con su resección mediante la técnica de lipoabdominoplastia con aplicatura de rectos es que donde obtenemos un abdomen plano firme logrando excelentes resultados para nuestros pacientes tanto hombres como mujeres que quieren este abdomen y que deben completar entonces la etapa final de adelgazamiento con la cirugía en esta época del año mantengo mi cabello sano y saludable usando la línea solar ozono de Definity es un producto que cuida y protege mi cabello de los rayos solares es antifreeze antitérmico y previene las puntas abiertas dándole un brillo y una suavidad única al pelo regálale salud a tu cabello usa ozono de Definity hold no más cloro en su piscina hay momentos en la vida en la que nuestra mayor preocupación es el bienestar y el confort de nuestros adultos mayores nuestro compromiso es brindarles la atención el servicio y la calidad de vida que sus seres queridos merecen nos especializamos en el cuidado y la salud de las personas mayores brindamos un servicio personalizado con evaluación y supervisión de profesionales de primer nivel durante las 24 horas residenciar las huellas su salud en buenas manos hoy en día es esencial contar con los elementos indispensables de protección personal y en Galeot tenemos todo lo que ustedes necesitan les ofrecemos guantes de látex y nitrilo de excelente calidad en color azul tradicional o en color negro sobre túnicas descartables laminadas e impermeables gorros tapabocas quirúrgicos descartables y N95 así como también zapatones cubre calzado tenemos todo lo necesario para su protección personal y al precio más accesible tanto al por mayor como al por menor solicite estos productos en nuestra web de www.galeot.uy o llamando al 092-133-700 y en este espacio nuestra cosmetóloga Paula Mesa nos indica cuál es el protector solar indicado para cuidar nuestra piel en verano al momento de elegir nuestro protector solar es muy importante fijarnos en el FPS que es es el factor de protección solar mínimamente debe ser de 30 y más y cuanto más claras las pieles más alta debe ser la protección hay dos tipos de protección solar para nuestra piel uno es el bloqueador otro es el protector el bloqueador bloquea absolutamente todos los rayos solares el protector protege pero permite que pasen rayos solares para obtener un bronceado pero lo importante siempre es usarlo depende de la opción de cada uno cuidar tu piel es salud la doctora Alejandra Larre Borges nos dice qué es un melanoma cuáles son los factores de riesgo cuál es la incidencia en nuestro país y qué podemos hacer para prevenirlo el melanoma es un tipo de cáncer de piel el tipo de cáncer de piel afortunadamente menos frecuente pero más grave y que está causado por un tipo de células que se llaman melanocitos la versión buena de los melanocitos son los lunares o los nevos la versión mala de los melanocitos son los melanomas el melanoma por tanto es un cáncer que ocurre en la piel pero que tiene una capacidad de dar metástasis o sea lesiotes secundarias y por ello las personas pueden fallecer debido a esta causa Uruguay es uno de los países de Latinoamérica con mayor incidencia de melanoma y uno de los países en la cual la mortalidad ha aumentado en los últimos años es un cáncer que afecta a personas en general a temprana edad y en plena edad productiva segundo ¿cuáles son las poblaciones más susceptibles? las poblaciones más susceptibles son aquellas de piel más clara que nosotros le decimos fototipos bajos son aquellos los pelirrojos son otro tipo de población con cierto tipo de enfermedades por ejemplo son aquellos que tienen inmunodepresión la inmunodepresión no solamente se debe al virus de la inmunodeficiencia adquirida sino también a otras causas como ciertos fármacos los pacientes que reciben trasplantes que en nuestro país afortunadamente son muchos reciben medicación inmunosupresora estos tienen un riesgo aumentado de tener cáncer de piel y dentro de ellos del melanoma también hay otros que por sus hábitos de exposición tienen aumentado el riesgo de melanoma por ejemplo los guardavidas los trabajadores rurales y ciertas poblaciones menos conocidas pero no menos importantes como los pacientes que tienen parkinson o las personas que trabajan en las aeronaves los pilotos y las azafatas es uno de los cánceres más prevenibles increíblemente es un cáncer que dado un cambio de actitud un cambio de hábitos se puede prevenir o sea que lo que hagamos hoy nos resta puntos como para el futuro se sabe que el melanoma aumentó su incidencia del cáncer de piel en general desde principios del siglo XX ¿por qué aumentó su incidencia? porque se impuso la moda del bronceado como un hábito saludable como algo atractivo como algo lindo estar bronceado es considerado un símbolo de salud de bienestar incluso de estatus social ahora se sabe que el estar bronceado en realidad es un daño a la piel que a la larga y acumulando factores de riesgo o sea mutaciones o sea cambios en los melanocitos que fue las células que hablamos al principio devienen en un melanoma en muchos casos ¿cómo hacemos entonces para prevenir esto? para prevenir el daño que generan los rayos ultravioleta no quiere decir que nos quedemos encerrados en nuestra casa todo lo contrario nosotros debemos salir disfrutar de la naturaleza disfrutar del aire libre hacer todas las cosas que nos hagan felices pero sin embargo tomar medidas para que estas cosas nos hagan felices y no nos hagan daño entre ellas es el tratar de realizar actividades a la sombra el uso de sombrero en lo posible de a la ancha el uso de lentes porque sabes que también hay melanoma a nivel ocular y otras cosas que pueden causar las radiocenos ultravioletas a nivel ocular el uso de ropa y la ropa es el protector más importante que existe la ropa debe ser de colores oscuros para repeler los rayos ultravioletas y también accesoriamente el uso de protectores solares los protectores solares deben ser aplicados antes de la exposición 30 minutos antes de la exposición porque demoran en hacer efecto el efecto no es inmediato por lo cual si uno va a ir a la playa o va a hacer una actividad recreativa expuesto al sol es recomendable previamente planificarlo si uno tiene hijos chicos y los va a llevar a pasear un día soleado llevarlos a pasear disfrutar de la naturaleza pero previamente utilizar el protector y de esta manera disfrutar pero responsablemente para preparar el plato ideal es indispensable saber cuál es la densidad calórica de cada alimento así lo expresa el doctor Leonardo Sante para que un plato sea proporcionado y además aporte todos los nutrientes vitaminas y sea protectivo para el peso que no tenga exceso de calorías es importante reconocer la densidad calórica de los alimentos los alimentos por su densidad calórica que implica la cantidad de calorías por cada 100 gramos de productos se dividen en tres grupos alimentos de baja densidad calórica en entre grupos están las frutas y las verduras alimentos que tienen mucha cantidad de agua mucha fibra y por eso tienen bajo aporte de calorías algunas frutas tienen mayor cantidad de carbohidratos como son la banana las uvas y los higos o algunas verduras que tienen color como la calabaza zanahoria y remolacha aportan mayor cantidad de carbohidratos pero igual como tienen mucha proporción de fibra y agua siempre son bajas en calorías los alimentos con moderada densidad calórica son las carnes cualquier tipo de carne animal como pollo pescado cerdo o proteínas de origen vegetal como tofu saitan también en este grupo se unen y pertenecen los carbohidratos pasta arroz tubérculos con alto contenido de carbohidratos como la papa el boñato quinoa cuscús y los alimentos de alta densidad calórica son la combinación de grasas y carbohidratos en este grupo entran los snacks las golosinas los dulces que son alimentos que en pequeñas cantidades y en baja frecuencia se pueden consumir porque si bien no aportan muchos beneficios nutricional también aportan placer y a las personas les gusta HOLD no más cloro en su piscina hemos llegado al final de nuestro programa nos despedimos recordándoles que su salud es lo más importante que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal ¡Suscríbete al canal!